¿Qué tal mis amigos de internet? Los saludo una vez más Ismael Rubio del canal Mayel Videos de YouTube Y bien, el día 18 de septiembre de Los Corrientes Durante los festejos del Bicentonero en México Tuvimos la oportunidad de ver en vivo una cartelera Promovida por la empresa Sanfer Boxing En la cual se titulaba Batalla por la Gloria Y donde tuvimos el placer de ver al exquisito boxeador Alonso Finito López Hijo del Salón de la Fama Ricardo Finito López Tuvimos la oportunidad también de hablar con Alonso Y hablar con su manejador Tiburcio García Chequen ustedes, aquí traemos la nota Para el beneplácito de todos los seguidores de este canal de YouTube Vestido de blanco con color dorado Su oponente de la red coin Se usa de vestir blanco, trinta y oro Su peso oficial, 112 libras A nivel profesional Se mantiene invicto con seis victorias Cuatro de sus victorias por la vía del knockout De la Ciudad de México D.F. Alonso Finito López Tengo aquí con Alonso Finito López Hijo de un gran boxeador mexicano Mercado Finito López Alonso, ¿cómo te encuentras aquí en la ciudad de Cuyacán, Sinaloa? Muy contento, muy motivado Tuvimos una buena preparación Esperemos primeramente Dios salir con la mano en alto A tu rival, me imagino que lo conociste tú ahorita Sí, se ve bien, se ve fuerte, se ve un poquito más alto que yo Creo que nos preparamos para cualquier eventualidad Entonces, hay que dar lo mejor de nosotros y salir adelante Estamos aquí con el entrenador y manejador Tiburcio García Tiburcio, cuéntanos un poco Nos sorprendió verlo aquí con Alonso Finito López Háblanos un poco de cómo comenzó usted a trabajar con él Antes no tengo de conocerlo desde que era niño Cuando yo trabajaba con su papá Yo trabajé cinco años con su papá De intuición de campeonato Y hace poco me habló para hacerme cargo de sur Háblanos un poco de tu preparación Estuve entrenando en la Ciudad de México En la altura Corriendo diario, entrenándome fuerte Haciendo sparring fuerte Creo que venimos bien preparados ¿Has estado corriendo en el levado de Toluca? No, no, yo corro muy cerca de ahí Yo corro en el desierto de Los Leones Entonces, a nivel de altura es muy bueno Entonces, estamos bien preparados Gracias 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 Cuéntanos un poco del trabajo en la altura que hace con sus boxeadores. ¿Cómo viene Alonso para esta pelea? Viene muy bien, gracias a Dios. ¿El nombre de tu padre es un peso para ti? ¿Crees que es algo complicado llevar la batuta y seguir con el legado de tu padre? Aquí no es un legado, yo estoy empezando, eso quiero dejarlo claro porque mi padre ya fue campeón del mundo, yo estoy empezando, entonces estoy entrenándome fuerte, estoy preparándome bien para entrar en el gusto del público. ¿El cambio de Nacho Verestein a Tiburcio García, cómo lo ha sentido? Tienen un poco la misma escuela, creo que no ha sido un cambio radical, me siento muy bien, muy tranquilo trabajando. ¿El hizo carrera amateur? Si, bueno, muy pocas peleas. ¿Qué espera usted de él este próximo sábado? Pues que se vea bien y que gane. La audición unánime. Ladies and gentlemen, after four rounds, the judges have turned in a unanimous decision in favor of, a favor del ganador, en la esquina roja, en la red corner, Alonso Finito López. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! Habla de esta gran función por el bicentenario que va a ser una buena función de primera categoría. ¿Qué es lo que puede esperar de ti la gente este próximo sábado? Muy buen boxeo, una demostración de buena técnica, buena condición. Espero que sea del agrado del público. Por último, Alonso, ¿un mensaje para la gente de Fanaticos.com? Que nos sigan a través de internet, todas las noticias. Esperamos estar más en contacto con ustedes. Ok, muchas gracias.